La vida cinta, la 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 vida cinta, la 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 Hemos visto hasta acá una historia conmovedora contada a partir de los hijos de Pablo Escobar y tremendo, ¿no? Esta historia contada desde este punto de vista. Jennifer, ¿estás ahí? Estoy aquí. Ah, ok, muy bien. ¿Cómo va la lasaña? Está horneando. Ah, está horneándose ya, ya la acabaste, ya está bien, excelente. Está horneándose. Muy bien. Bueno, vamos a terminar entonces con esta historia. Hola, Alec, ¿cómo estás? Bienvenido. Estoy bien, gracias. ¿Cómo está usted? ¿Qué has hecho? Bien, bien. Aquí pues estamos con la segunda parte de este documental, la historia de Pablo Escobar Gaviria. Y tenemos un documento ahí en el chat para pegártelo. Daisy, ¿lo puedes pegar por favor a Alec? Para que tengas en cuenta las preguntas que hay que responder. Las preguntas. Ya vamos con la pregunta número 6. Falta poquito realmente ya. Estamos en el minuto 44, 47. Si ingresas a YouTube, tienes que abrir la ventana de YouTube, Alec, para que veas lo que estamos viendo. Si puedes abrirla. Ya la hice. Ya pues, ¿estás ahí con nosotros? Sí, es 44, 47, en el minuto 44, 47 en YouTube. Muy bien, si no la puedes ver, cualquier cosa que no entiendas o algo, puedes escribir en el chat. Preguntas que tengas, lo que no entiendas, y ahí vamos escribiéndolas en el group chat que estamos trabajando. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ahí va entonces. Gracias. 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 ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Están tan honesto? No. No. ¿Han hecho todo? Perdón. ¿Quién es Sebastián? ¿Es el hijo? Sebastián es el hijo, sí. Entonces, ¿por qué en algún momento de la vida Sebastián no tiene nada que sorprenderse, ¿sabes? ¿No? Bueno, la razón era porque tenían tanto, tenían tanta cosa ya en abundancia, que dice él, en un momento dijo que ya no había nada de qué sorprenderme, porque, o sea, los animales que querían, el lujo, todo, entonces, había todo, entonces ya no nos sorprendía nada, por la abundancia que tenían de tantas cosas, ¿no? Ok, número dos, ¿qué pasaba con las autoridades de Miami? No sé tampoco. Jennifer. Creo que lo pagaban. Sí. Creo que, ¿qué? Sí, solo sé que hay un piso en Miami, o tres pisos, pero no sé más. Yo también, es que estaba alquilando tres pisos de una edificio en Miami, pero no sé qué pasa con las autoridades. Bueno, las autoridades de Miami dejaban entrar a Pablo Escobar, con muchos millones, millones de dólares, lo dejaban entrar y no le decían nada, pensaban que era como que un gran empresario de Colombia, de una petrolera colombiana, entonces, entrar con millones a Estados Unidos y no le decían nada. O sea, algo estaba mal con ellos, no le decían nada. Muy bien. ¿No escondió mucho dinero para su familia? No puedo creer que no, no ha hecho esto. Claro, seguro que sí, claro. Sí, seguramente sí hizo esto. Claro. Entonces, todavía tienen dinero, el hijo y la mamá. Como dijo, ¿quién fue Dani? Creo que dijo ahorita, no son pobres, ¿no? Obviamente no son pobres, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta, ¿cuál es el nombre de la compañía que se inventó para ingresar a Estados Unidos? No sé, no sé casi nada de las preguntas. Chupamos. ¿Qué? Chupamos. Sí. No, se llamaba... En inglés, we suck, es que no sabemos nada. Ah, se llamaba Fredonian Petroleum Company. ¿Qué? Venía, Fredonian Petroleum Company. Era el nombre en inglés y todo, la Fredonian Petroleum Company. Es muy cómico porque Fredonia es un pueblito pequeñito de Antioquia, aquí en Colombia. Es un pueblo muy pequeño y no tiene petróleo ni nada de eso. Pero él inventa esto, Fredonian Petroleum Company. Es compañía petrolera de Fredonia, pero esto nunca existió. Bueno, las autoridades en Estados Unidos creyeron que era verdad porque llegaba con estos millones. No será verdad. Bueno. ¿Qué obras beneficia si hizo Pablo Escobar, Jennifer? Bueno, este pueblo para miles de personas y... Un barrio, no era pueblo, un barrio, un barrio. Ok. Fue un barrio. No sé más. ¿Servicios para estas personas? No sé. Sí, un barrio. Él también construía otras cosas. Aparte del barrio, ¿notaste otra cosa, Dave? ¿Qué hacía? No. Pues sí, pero no puedo recordar. Canchas de fútbol. Canchas de fútbol. Ah, ok. Muchas canchas de fútbol. Pero no, ya está. Sí. ¿Ah? No oí eso. Ah, sí. Sí, su barrio, canchas de fútbol y todo esto. Y él ayudaba mucho a la gente, le daba regalos a las personas y todo eso para que pues lo siguieran y también con sus fines, obviamente. Ok, ¿quién fue Rodrigo Lara, Jennifer? Rodrigo Lara fue como... Fue asesinado por Pablo Escobar. Fue como el primer político asesinado por Pablo Escobar y fue como un abogado del Estado que estaba como luchando en contra de los narcotraficantes. Excelente, muy bien. Excelente, muy bien. Era el ministro de justicia, ministro de justicia. Sí. Y fue el primero que se le opuso a Pablo Escobar, que lo denunció ante la opinión pública y también fue el primero asesinado. Rodrigo Lara. Muy bien. Dave, ¿cuál es el poder del narcotráfico? No sé, otra vez, en verdad oí cuando él dijo eso es el oscuro poder del narcotráfico, pero no entendí lo que era. ¿Cuál era el oscuro poder? ¿Entendiste? ¿Ese es el poder oscuro, pero no cuál era el poder oscuro? Jennifer, ¿tú viste cuál es el poder oscuro del narcotráfico? No. ¿No? ¿Tampoco? ¿Ninguno? No. El poder oscuro es el poder corruptor. Él dijo, el poder corruptor. Ah, sí. Ok, esto tiene sentido. El poder corruptor, claro, porque con este poder compras a las personas, compras a los políticos, compras a la policía, compras a todo el mundo, es mucho dinero, es que es mucho, mucho dinero, son toneladas de dinero, estamos hablando aquí de millones y millones y millones de dólares, imagínate, entonces, claro, y la gente se vuelve loca con todo esto, es mucho dinero que hay de por medio, entonces el poder corruptor, un poder muy fuerte que tiene el dinero, el narcotráfico, el dinero de narcotráfico, vamos a decirlo. Muy bien, Dave, ¿qué opinas de la carta del hijo de Pablo que escribía a los hijos, a los hijos de Galán y al hijo de este, de Rodrigo Lara? ¿Qué opinas de esta carta? Bueno, me pareció que era, tal vez es sincero o es buena mentira. Él es buena mentira, sí, una de las dos. No confías mucho en él, no confías mucho en él. Jennifer, ¿a ti qué te pareció la carta? No, no he notado la carta, estaba distraída en este punto del documental. ¿Qué dijo? Él pues manda la carta a los hijos pidiendo perdón, que no sabía cómo expresarse, pero a ellos, en cierto sentido, les gustó la carta y los conmovió, ¿no? De alguna manera, dice que fue una carta inteligente y parecía sincera, dijeron que era del corazón. Eso fue lo que dijeron los hijos de los asesinados de Pablo Escobar. Ok, ¿por qué tumbaron el avión de Avianca, Dave? Dave. Creo que fue algo de una bala, pero tal vez alguien lo... No, ok. No, no, no. Jennifer, ¿por qué tumbaron el avión de Avianca? No, no sé. Por la gravedad. En este avión iban 200 personas y todas murieron. ¿Y por qué? Porque no entendí esta parte del documental. Lo tumbaron porque ellos creían que el presidente César Gaviria, que estaba luchando contra ellos y que estaba a favor de la ley de extradición, iba en ese avión. Ellos querían matar al presidente Gaviria, pero el presidente finalmente no viaja en el avión y se salvó. A él lo entrevistan y dicen, el presidente César Gaviria, uno de los presidentes colombianos de 1990-94, él dice, hoy se sabe que tumbaron ese avión es porque ellos pensaban que yo estaba ahí, en este avión. Imagínate, mataron a más de 200 personas por asesinar al presidente, ¿no? Y personas inocentes que no tenían nada que ver con esto. O sea, era gente del común. Cualquier persona colombiana podía ir en ese avión y los asesinaron. Es claro, el público era muy mal, obviamente, haciendo este tipo de cosas. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Con una bomba o qué? Sí, una bomba, una bomba. Una bomba. Metieron una bomba ahí y volaron en ese avión. Sí, fue el primer hecho. Imagínate, cosa tan horrible. Más de 200 personas murieron en ese avión. Inocentes que no sabían nada de nada de este conflicto. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué era lo único que temían los narcotraficantes? Jennifer, o... No, no sé. No lo sé tampoco. La extradición. La extradición. Sí, la extradición. Porque tenemos cárceles verdaderos, es esto. En Colombia no son cárceles, son como hoteles. Pues sí. Burgosos. Eso nos llega a la siguiente pregunta. ¿Cómo era la cárcel donde estaba Pablo? Sí. Era como una casa, ¿no? Como una... Esa es bonita. Y otra cosa que no entendí es, ¿por qué escapió de su cárcel? ¿Fue como muy lujoso? ¿Por qué ir? ¿Por qué él se dio cuenta de lo que estaba pasando en la cárcel? De que era como un lujo y todo el hacía lo que le daba la gana. Entonces lo querían, fueron a trasladarlo a otra cárcel. De más seguridad y ya cuando el gobierno controlara, apenas se dio cuenta, se fue. Ah, entiendo. Iban a quitar pues el control de todo a él. Él hacía lo que quería, ¿no? Recuerda mucho dinero, el poder corruptor, mucho dinero, Jennifer. Pero es que uno no se alcanza a imaginar de cuánto dinero estamos hablando acá. Y más, si tú te pones a pensar, un millón de dólares es mucho dinero en Estados Unidos, ¿cierto? Un millón de dólares es bastante, ¿cierto? Sí. Sí. Ahora, piensa en miles de millones de dólares y en un país pobre como Colombia. ¿No te imaginas? Porque aquí la vida es mucho más barata y todo es más barato que en Estados Unidos en comparación. Entonces, ¿tú te imaginas cuando hablamos de miles de millones de dólares en un colombiano? Eso es fuera de la cabeza. Sí, es como un trillón de dólares en Estados Unidos, ¿no? Es demasiado, demasiado para tener un solo ciudadano tener tanto dinero en un país pobre. Entonces, imagínense. Bueno. ¿Cómo te pareció, Dave, el encuentro entre el hijo? Ah, bueno, este la podemos preguntar ya. ¿Alex está todavía por acá? ¿Alex? Bueno, esta cita, esta tú la viste, ¿no? Esta ya tú puedes participar. ¿Cómo te pareció el encuentro entre el hijo de Rodrigo Lara y los hijos de Pablo Escobar, el hijo de Pablo Escobar, el hijo de Rodrigo Lara, todos los hijos cuando se reúnen en esa habitación, ¿qué te pareció ese encuentro? Estamos hablando del encuentro en Argentina. En Argentina, sí. Un poco raro, ¿no? ¿Por qué te pareció raro? Un poco triste, supongo. Sí, sí, un poco raro, triste. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Italiano ahora? ¿Qué, qué? ¿Estás hablando italiano ahora? No exactamente, pero sí, bueno. Algo pareció. Viste que cantaba el hombre en italiano y todo, ¿no? Sí. Sí, todo como el padrino, ¿no? Todo un capo de la mafia. Mucho dinero y poder y todo esto. ¿Viste, Jennifer, cómo cantaba Pablo Escobar? Un automóvil, docho automóvil, la vida chento. ¿Viste? Tremendo, ¿no? Bueno, voy a colocar entonces la movie, la película nuevamente, la parte 2. Hemos visto hasta acá una historia conmovedora, contada a partir de los hijos de Pablo Escobar. Y tremendo, ¿no? Esta historia contada desde este punto de vista. Jennifer, ¿estás ahí? Y tenemos un documento ahí en el chat para pegártelo. Dey, ¿se lo puedes pegar, por favor, a Alec? Para que tengas en cuenta las preguntas que hay que responder. Las preguntas, ya vamos con la pregunta número 6. Falta poquito realmente ya, estamos en el minuto 44, 47. Si ingresas a YouTube, tienes que abrir la ventana de YouTube, Alec, para que veas lo que estamos viendo. Ok. Si puedes abrirla. Ya la hice. Ya, pues, ¿estás ahí con nosotros? Sí, es 44, 47, en el minuto 44, 47 en YouTube. Muy bien, si no la puedes ver, cualquier cosa que no entiendas o algo, puedes escribir en el chat. Preguntas que tengas, lo que no entiendas, y ahí vamos escribiéndolas en el group chat que estamos trabajando. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ahí va entonces. Gracias. Gracias. ¿Cómo va la lasaña? Está horneando. Ah, está horneándose ya, ya la acabaste, ya está bien, excelente. Está horneándose. Muy bien. Bueno, vamos a terminar entonces con esta historia. Gracias. Bueno, vamos a terminar. Gracias. Hola Alec, ¿cómo estás? Bienvenido Estoy bien, gracias, ¿cómo está usted? ¿Qué has hecho? Bien, bien, aquí pues estamos con la segunda parte de este documental La historia de Pablo Escobar Gaviria Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video